Tiene bastante. Vengase a mí, compañero. Vengase para acá. Vengase, pues, vengase, pues, para... para darle 500 bolos. Apúrese, pues. Como esperaste, el hombre va a salir del baño, orinando. ¿Cómo le llame? William, vengase, pues. Ajá, póngase aquí, William. Aquí. Ahí. Ahí sí sale bonito. Toma ahí, cómo está. Póngase aquí, aquí. Se pate la cara primero. Se pate la cara primero. Ajá. Se pate la cara. Espérate. Se pate la cara. No, que vende la foto de cara así. Ajá. Primero así primero. Foto así completa. Ajá. Ajá. No, no. Bien, así bien, ajá. Ahora sí. Ajá. Ahora sí. Ahora sí. Ajá. Ahora sí. Sácale como es él. Sácale la foto como es él. Ajá, ya. Sácalme a la lengua. Ajá. Toda. 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 Ajá. Ajá. Ahora ponéla como una arepa. Ajá. Ajá. Ahora ponéla como una culebra. ¡Huevona! Se pate la cara como feo. Se pate la cara. Ajá. ¡Huevona! ¡Huevona! Ajá. Ahora se pate la cara. Se pate la cara. Se pate la cara. ¡Huevona! 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 ¡Se lo honro! 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 Na, huevola ¡Se lo honra a pobra! ¡Se lo honra a pobra! ¿A tu honra? Como a la cueva, como a la cueva así, a enrollar, enrollar... ¡Naaa! ¡Ugh, huevola! ¡A la mierda! ¡Ajá!... No, que sea normal, que sea normal... Na ¡Jajaja!